Viento fuerte del mar, deja, deja ya de soplar, déjame respirar solo por un momento. ¿Cuál es la materia que más te gusta acá en la escuela? Y plástica. ¿Es divertido? Hacer dibujo y pabear con los colores. ¿Y qué otra más te gusta? Matemática. ¿Sos buena en matemática con los números? Más o menos. Vamos queriendo. Me dijeron a mí que en cuarto grado es medio difícil, porque empezás a multiplicar, el tema de las fracciones. En tercero también, en tercero igual. O sea que ya saben algo, digamos. Sí. ¿Y este año cómo te va? Bien. ¿Tenés buenas notas? Más o menos. Vamos remontando a poco. Y allá estamos escuchando, esperen, vamos a dar acá, ya vengo amigo, pero vamos a dar una vuelta. Acá, porque tenemos un amigo que nos está diciendo que él sabe mucho de matemática, ¿o no? ¿No sabe mucho de matemática? ¿Eh? ¿No querés hablar? No. A mí me dijeron que sos nuevo acá en la escuela, ¿es verdad eso? No. No, dice que no. Bueno, ¿es nuevo en la escuela? Sí. ¿Cómo se porta? Bien. ¿Bien? ¿Se hicieron amigos entre todos? Sí. Todos somos amigos. Y tenemos también una niña más nueva, ¿o no? Sí. ¿Quién es? Rocío. Rocío, acá ya, está primera ya. ¿Cómo la recibieron? Como todos. Viendo fuerte del mar, deja, deja ya de soplar, déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. El primer día es súper complicado. ¿Cómo? Para ellos, sí. Claro. ¿Y ninguno lo acompañó o algo? Con... no. Punto menos. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, no sé, como en el primer día son tímidos, se quedan sentados nomás. Bueno, eso hay que ver. ¿Sos tímido? No. Ahí está, mirá y habló. ¿Cómo? Decime, ese primer día, ¿es verdad que no te invitaron a jugar al recreo? No. ¿Qué hiciste vos? ¿Qué te quedaste haciendo? Sentado. Sentado, mirando. Y nada, ¿aprovechando para estudiar algo o nada más? No, no. Nada. Bueno, vamos a ver eso, a ver por acá, cómo lo recibieron a nuestro amigo, por allá, nuestro amigo y nuestra amiga, son dos nuevos. ¿Cómo lo recibieron este año? Bien. ¿Vos te hiciste amigos de alguno? Sí. ¿Quién es tu mejor amigo acá en el aula? Este. Por allá, están todos separados. ¿Qué pasó? Uy, todos estamos siempre. Pero me parece que los separaron acá en el aula, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque si no, en matemáticas nos copiamos. Ah, mirá qué tema es, y si no charlan mucho, ¿no? Sí. ¿Y por qué se copian en matemática? Ni idea. Porque por ahí no estudian mucho y aprovechan que el otro sabe un poco más. Sí. ¿Te ha pasado algo así, tipo en el medio del examen, que no sabés nada? No. ¿Siempre estudias mucho? No. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. ¿Otro de los vergonzosos? Sí. Un poco. ¿Y por qué estás acá atrás? ¿Qué pasó? Me dejaron atrás. Te dejaron, te mandaron al fondo. Pero hubo mucha charla por ahí, algo parecido a eso. Sí. ¿Y es verdad que se copian en matemáticas? No sé, porque yo no miro las cosas en lo demás. ¿Vos estudias mucho? No mucho, no me gusta. Acá los chicos se están riendo. Me parece que son todos así medios de copiarse algunas cosas, ¿o no? ¿Eh? Pero no sirve eso. No. ¿Pero vos estudias en casa o estudias antes del examen? ¿Cómo haces? Me estudio en mi casa a veces. Y no me gusta estudiar. ¿Por qué no te gusta? Porque no. ¿Y por qué te gusta hacer acá en la escuela? Y estudiar, pero no mucho. Rocío, ¿de qué escuela viniste vos? De la Masimio Victoria. ¿Y te cambiaste por qué? Porque me cambié de casa. Y te quedabas más cerquita. ¿Cómo te recibieron acá los chicos? A lo primero me sentía muy cómoda, a ver si como todos se sienten. Pero después me servieron bien las chicas del otro cuarto. Me invitaron a jugar, me acompañaron al baño. Me mostraban todas las cosas que había. Después me gustó. Ah, bien. O sea, estás bien ahora. Muy bien. Y obviamente tenés algunas materias favoritas acá en la escuela. ¿Cuáles son las que más te gustan? Lengua y arte visual. Es lo único que más me gusta. ¿Hay mucha diferencia con otra escuela? Sí, porque allá había computación y todas esas cosas. Pero igual me voy acomodando acá. Me va gustando mucho. ¿Y hay algo que te guste más de acá? Que allá no hayas tenido, por ejemplo. Que yo se fija, no me acuerdo. Todo más o menos parecido. Muy bien. Y obviamente en lengua debes ser muy buena. ¿Te sacás buenas notas? No sé. Hay que verlo, hay que verlo en los exámenes. ¿Y en plástica entonces qué estaban haciendo? A ver vos. Acá conté, pero había que hacer así, así. Y había que hacer puntitos, así. Acá me parece que hay más producción, ¿no? Y es como más femenino todo el dibujo. Tenemos algunas flores. ¿Qué más hiciste? Un corazón con puntitos. Y es que tiene una flor, sí. Unas flores, unas estrellas, unas mariposas. De todo un poco. Y eso es como un sellito. ¿De dónde lo sacaste ese sellito? Lo compré. Está bueno. ¿Es como una pisada de perro? Y lo usás muchas veces en el cuaderno. A veces, porque se me puede retar la serie. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. Todos somos uno con los demás. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.